Comenzó en paz. Los cantos y bailes marcaron el inicio de la marcha por los derechos de los pueblos originarios. Desde las 11 de la mañana, niños, jóvenes y adultos se congregaron en Plaza Italia para dirigirse al Parque Forestal. Ahí se realizó un acto cultural. Apoyar a los cuatro comuneros que llevan 50 días en huelga de hambre era uno de los objetivos. Se encuentran en un estado que igual es complejo por el traslado que se le hizo hasta la ciudad de Concepción, para lo cual dificulta las visitas de sus familiares y dificulta también el acceso de sus comunidades para las visitas que a ellos les correspondería dentro de estos días. Hoy en día vemos a cuatro niños, porque esos niños tienen 19, 20 años, que se están muriendo. Y están exigiendo, cuatro niños mapuches que se están muriendo, que tienen 50 días de huelga de hambre y están exigiendo un juicio justo por parte de las autoridades. Más de 3.500 personas llegaron a apoyar esta movilización según cifras de las autoridades. Porque somos mapuches y tenemos que apoyar a nuestra gente. Nuestra gente necesita el apoyo de todos los mapuches, mientras más unidos mejor. El pueblo se reúne en pos de ir reconociendo como socialmente también la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios. Apoyar a los hermanos que están en la Araucanía, que salen a apoyarlos a la calle. Sin embargo, en Miraflores con la Alameda comenzaron los primeros incidentes. Carabineros detectó el saqueo de algunas sucursales bancarias y asegura que tiene identificados a los protagonistas. Los desligan de los organizadores y participantes de la marcha. Lamentablemente, tenemos que decirlo que nuevamente, estos inadaptados sociales, específicamente del grupo CRA, de la corriente revolucionaria anarquista, los mismos que el año pasado, para el Día de la Raza, produjeron problemas, destrozos y daños, a la altura de la mitad de Miraflores, lamentablemente saquearon el Banco BBVA, el Banco Santander y el más dañado fue el Itaú. 16 detenidos y 6 carabineros heridos son las cifras que empañaron una marcha enfocada a apoyar a los pueblos originarios. Este martes, además, el presidente de la República llegará a la zona roja del conflicto mapuche. Una visita a Ercilla que ya causa recelo entre algunos comuneros. Lo acusan de no escuchar las principales demandas de la etnia. Sofía Arabina, CNN Chile.